Decíamos en el video anterior. Ahora bien, según el artículo, la fiesta de Halloween no tiene un origen satánico y mucho menos celta. Igualmente, a mí en lo particular hay algo que no me cierra, hay algo que siempre me hace ruido alrededor de esta fiesta de Halloween. No sé a vos qué te parece, que te contaré ciertamente yendo más adelante. Ahora creo que quedó claro su no origen, pero si yo te dijera que esta fiesta tiene su origen en el catolicismo, ¿me lo creería? Si esto es cierto, entonces, ¿es lícito para un católico celebrar Halloween? ¿De qué manera? ¿No será que este artículo que estamos compartiendo es un poco relativista? Estas y otras preguntas vamos a tratar de responder en este nuevo video. ¡Halloween! 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 Paso a ustedes peregrinos de YouTube, yo soy Frailio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen. Como dije anteriormente, estamos compartiendo, estoy compartiendo con ustedes un artículo escrito por el sacerdote mexicano Jorge Luis Sarazúa Campa, miembro de la Fraternidad Mucenera Apóstoles de la Palabra. En la descripción de este video te voy a dejar el artículo completo por si lo querés leer. Que yo lo estoy compartiendo contigo en este momento, no quiere decir que estés 100% de acuerdo con lo que dice este sacerdote. Por eso lo traigo para que podamos entablar un debate y un diálogo sobre esta fiesta. Por eso te recomiendo también que veas el anterior video si no lo vistes. Puedes verlo después de este, no hay problema. Dice el artículo, ha llegado el momento de explorar los orígenes históricos de Halloween. Esta fiesta cae en los últimos días de octubre porque es la víspera de la fiesta católica de todos los santos. Esta fiesta, en honor de todos los santos, se solía celebrar el 13 de mayo ya desde el siglo IV. Pero el Papa Gregorio III, en el año 741, la cambió al 1 de noviembre, día en que se dedicó la Capilla de Todos los Santos en San Pedro, en Roma. El siguiente siglo, el Papa Gregorio IV, mandó que la fiesta de todos los santos se celebrara en todo el mundo cristiano, llegando así a Irlanda. Atentí, eh. La noche anterior a la fiesta de todos los santos se celebraba una vigilia llamada en inglés al Halloween. En esos días, Halloween no tenía un significado especial ni para los cristianos, ni mucho menos para los desaparecidos paganos celtas, porque ya vimos que no es de origen celta, ¿ok? Recordemos que algunas festividades litúrgicas son precedidas por vigilias, ¿no? Entre las que destacan la vigilia de Navidad, la vigilia de Año Nuevo, la vigilia de Pascua y la vigilia de Pentecostés. Bueno, esta fiesta de todos los santos tenía una vigilia que se llamaba Halloween. En el año 998, San Odilon, Odilon, abad del poderoso monasterio de Cluny, en el sur de Francia, agregó una celebración el 2 de noviembre. Era un día de oración para las almas de los cieles difuntos. Esta festividad, llamada Día de los cieles difuntos, se esparció de Francia al resto de Europa. Así pues, la iglesia tenía festividades para aquellos que están en el cielo y aquellos que se purifican en el purgatorio. ¿Qué hay de aquellos que se encuentran en otro lugar? Es decir, ¿qué pasaba con los que estaban en el infierno? Al parecer, los aldeanos católicos irlandeses se preocuparon por las desafortunadas almas en el infierno. Después de todo, si hacemos a un lado las almas del infierno, cuando celebramos a aquellas del cielo y del purgatorio, tal vez aquellas sean tan infelices que nos puedan causar problemas. Así que se volvió costumbre golpear ollas y sartenes en las vísperas de todos los santos para que los condenados supieran que no habían sido olvidados. Así, por lo menos en Irlanda, todos los muertos fueron recordados, aunque a los obispos y presbíteros no les simpatizaba mucho el Halloween y nunca lo instituyeron en el calendario eclesiástico. Es decir, no hay un día de todos los condenados. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer en este momento es la siguiente. ¿Es lícito que un católico celebre la fiesta de Halloween? Este tema es muy controvertido, responde el padre Jorge Luis, por los mitos tan difundidos sobre Halloween y su supuesta conexión con el satanismo y su aparente origen en la cultura celta, una cultura pagana de la edad de hierro. Hay cristianos que celebran Halloween disfrazándose para pasar un rato de sano esparcimiento con la familia y los amigos, mientras que salen a pedir dulces e incluso dinero. Otros cristianos están plenamente convencidos de que Halloween es una fiesta satánica establecida desde hace 3.000 años para adorar y entrar en contacto con los espíritus malignos. No sé de qué team sos vos. Del primero que no le importa y celebra, qué sé yo, ta, 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 ta. O del otro que dice, no, esta es una fiesta totalmente satánica. Podés dejármelo abajo en la caja de comentarios. Día de muertos o Halloween. Y finalmente hay muchos que no festejan ni uno ni otro. Pues así festejar, festejar, no. No, este, venimos a ver aquí cómo se pone. Ahora él aquí propone algunos criterios por el tema de esta celebración. Como telón de fondo debemos tener esta convicción. Dice aquí el autor Halloween no es una fiesta de origen pagano ni tiene necesariamente en sus orígenes una conexión con el satanismo. Es una festividad de orígenes cristianos que debemos recuperar dándole su auténtico sentido. Y acá esto sí me parece clave qué sentido le damos a las cosas. Obviamente que en esta fecha los satánicos le dan un sentido. Bueno, vos qué sentido le das a estas fechas, ¿no? Disfrazarse no implica participar en rituales satánicos. Dice él, hay que evitar el consumismo inmoderado sin dejarse arrastrar por los vaivenes de la moda. Propone acá. Hay que tener cuidado con el gusto de lo tenebroso por lo tétrico como son los disfraces de vampiros, brujas, demonios, hombres lobos, etcétera. Lo que sí yo veo que, y esto es una opinión personal, este tipo de fiestas como que atraen mucho todo el tema del esoterismo, todo el tema de la brujería. Es decir, no sé, más adelante te voy a dar mi opinión. Se puede motivar el uso de disfraces que no sean tétricos y se haga, se está difundiendo en el mundo secular la costumbre de disfrazarse con trajes de princesas, payasos, vaqueros, superhéroes, etcétera. Y en el mundo cristiano está cada vez más extendida la práctica de vestirse de ángeles, personajes bíblicos y santos. Dejando de lado la tradición catalogada como sombría del Halloween, muchos de los disfraces de los pequeños descrestaron con su ternura. Fue oportunidad para que los padres de los niños, además de acompañarlos a pedir dulces, compartieran con ellos. Esto yo lo entiendo, pero como decía en un vídeo anterior, siempre como respuesta a esto, como una contrarrespuesta, sin hacer previamente una catequesis, una evangelización sobre esto, ¿no? Es como que siempre estamos tratando de responder, pero no hay profundidad, no hay convicción de vida de por qué lo hago o por qué no lo hago, ¿verdad? Que eso creo que tendríamos que, bueno, después de un vídeo. Dice, hay que recordar que uno de los eventos más esperados por los niños, sobre todo pienso yo en Estados Unidos, será Halloween, ¿verdad? Se trata de una celebración que, aunque no inició en nuestro entorno cultural, sobre todo acá se refiere a México, muchos mexicanos la han adoptado solo como una noche divertida por la felicidad en que se consigue todo tipo de dulces y golosinas y por qué es posible utilizar disfraces, puede ser. Pues yo creo que todo tiene lugar, todo tiene lugar, este, y a los niños les llama también mucho la atención eso. Yo creo que nosotros como mexicanos debemos inculcarles lo nuestro. Ahora, él da ciertas recomendaciones prácticas. Si sales con tus hijos a pedir golosinas, asegúrate de que vayan en grupos y acompañados por adultos responsables. Y si con todo lo que está pasando, mamá mía. Es oportuno llevar una linterna y ponerle cinta reflejante a los tenis, es decir, a las zapatillas, como decimos nosotros, a la espalda de los disfraces y a las bolsas en donde recibirán los dulces. Así resultará más fácil identificarlos entre la multitud. Decirle a los niños lo importante que es no correr para no perderlos de vista y ciertamente imagínate todos disfrazados, es un lío, ¿verdad? Usar máscaras y disfraces que no arrastren ni bloqueen la visión, a ver si los pueden pisar o no puede ver claramente. No tocar en casas muy oscuras, más bien hay que elegir las casas que estén decoradas, pues quiere decir que ellos están preparados para la llegada de los niños. Y ojo aquí, no entrar en las casas, ¿verdad? Con tanto pedo que andas suelto, cuidado. Determinar un número específico de cuadras por caminar, no te vas a caminar todo el barrio, y una vez en casa los padres deberán examinar los dulces para desechar los que no se vean seguros y racionar el número de golosinas que los pequeños se comen en ese día. No te vas a comer toda la bolsa y después ojito porque ha pasado de que han entregado dulces envenenados. Cuidado. Bueno. Mientras los pequeños fantasmas, demonios y superhéroes se preparan para disfrutar la noche de Halloween, las autoridades a lo largo del país emiten una advertencia para los padres. La bolsa de dulce de sus hijos podría contener un truco peligroso. Bueno, ahora bien, abro el debate. Si viste el video anterior, te has dado cuenta, junto con este video, que el artículo no responde ni con un sí rotundo ni con un no rotundo. No sé, vos celebrarías Halloween, permitirías que tus hijos celebren Halloween. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Déjamelo abajo en la caja de comentarios que me interesa muchísimo saber tu idea sobre esto. Yo, en lo particular, y acá te doy mi opinión, no soy de la idea de prohibir, ciertamente. No me gusta prohibir o escandalizarme de ciertas cosas, pero sí reconozco que delante de esta fiesta, sobre todo de Halloween, será por mis prejuicios, por mi cultura, por lo que vos quieras, o por experiencias como sacerdote, por cosas que he visto, siempre me genera un ruido. No sé, no termina de convencerme. Sí creo que es válida la propuesta, lo que dice aquí el padre Jorge Luis, de aprovechar esta fiesta para reproponer o para hacer una educación en la fe, nuestra fe, ¿no? Es decir, reproponer y educar en el día de los santos, de todos los santos, en el día de nuestros difuntos. Hacer una verdadera catequesis sobre esto, no simplemente, si no, yo no celebro Halloween y punto, o no, Halloween es satánico, Halloween de los celtas, no, no me parece, me parece muy pobre eso. Hablando de esto, nos podríamos preguntar, entonces, ¿por qué los católicos celebramos el día de los muertos? ¿Qué tan importante es? Bueno, eso te lo voy a contar en este próximo video. Yo soy Frayelio, un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y a portarse bien porque sé que puedes. Chau, chau.